Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy el 8 de abril 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, el mercado de las acciones de los índices en sí están en un punto crucial y esa semana podría determinarse su próximo camino. Lo que va en acuerdo con el CPE 500 ha caído un por ciento en lo que va de este segundo trimestre y lo que viene esa semana con lo que es el CPI Consumer Price Index, el precio del consumidor. Se espera que haya subido en sí la inflación también. Entonces hay varios índices de esa semana que son cruciales para lo que la Reserva Federal venga a hacer. Pero en sí, los números de viernes de empleo que fueron mucho más altos de lo que se estaba esperando fue muy bien recibido por los accionistas, por los inversores y obviamente vimos esa fluctuación alcista el viernes. Ahora, que eso continúe esa semana, eso es lo que estamos viendo. Vamos a esperar, a ver, analizar, especular que eso va a ser el resultado. En cuestión a lo que viene siendo el mercado del Nasdaq, hemos abierto con un gap alcista. Este gap ya ha sido cerrado, lo que implicaría que el momentum del gap, la dirección del gap que está hacia la alza vaya a favorecer compras. Entonces, vamos a hacer algo precavidos. Yo voy a poner mi resistencia a los $18,500. Vamos a ir comprando. La resistencia va a ser a los $18,200. El R6 se encuentra más bien lejito de entrar a ser sobrecomprado para el Nasdaq. Para lo que es el S&P 500, igualmente hemos abierto con un gap alcista. Ya ha sido cerrado y la continuación o el momentum alcista se puede especular que continúe. Entonces, vamos a usar $15,300 como nuestra resistencia y $5,200 como nuestro soporte. En cuestión a lo que es el señor Dow, igualmente hay un pequeñito gap alcista, pero ya, como les digo, ya también fue cerrado. Y, bueno, vamos a usar el cruce de las medias móviles, lo que es la media móvil de 9 periodos y el medium, la línea media de las bandas Bollinger. Y, bueno, cuando se cruzaron, ese punto es el que vamos a usar como lo que sería resistencia para el Dow y vamos a usar $39,000, un valor psicológico redondo, lo que sería soporte. En cuestión al petróleo, el petróleo ha abierto con un gap bajista y continúa hacia la baja, se viene recuperando por ahora, prácticamente rebotó de la media móvil. Y, bueno, vamos a especular de que este rebote, esa continuación vaya a favorecer y se venga a cerrar en completo, porque en sí el gap bajista se cerró usando las mechas de cierre del viernes y de la fluctuación de hoy. Entonces, especular que vamos a continuar al alza. Yo estaba hablando de $90 dólares para el petróleo. La semana pasada no llegamos a eso, llegamos a $88,000, casi $88,000. Y, bueno, vamos a especular de que esa semana continúe ese movimiento alcista hacia los $90,000. En cuestión al gas natural, el gas natural ha hecho, está empezando a hacer un buen movimiento alcista. Más temprano estaba más bien plano. Vamos a especular que $1,80 va a ser nuestro target para el día de hoy. En cuestión a lo que es el oro, oro viene haciendo muy nuevos altos cada semana. Ya ha hecho un nuevo alto hoy. Entonces, especulamos que $2,375 sería nuestro target, pero sí estamos sobre comprados en el RCI. Entonces, tengan eso en cuenta. El plata, igualmente, viene caminando las bandas tal como el oro. Esto es una indicación de que el momento alcista está siendo soportado, pero, obviamente, hemos estado ahí ya prácticamente una semana entera caminando las bandas y una corrección también puede ser ajustada. Ahora, el plata, igualmente, estamos caminando la plata en las bandas, las bandas Bollinger, y, bueno, especulamos de que eso va a continuar. Una corrección también puede ser vista porque, igualmente, como el oro, estamos ya sobre comprados en el mercado. En cuestión al cobre, igualmente, vamos caminando las bandas, pero el cobre sí ha tenido un poco más de sostenimiento por la demanda en sí. $4,30 sería nuestro target. También estamos sobre comprados. Correciones pueden ser eminentes. Igualmente, para lo que es Bitcoin, Bitcoin salió de estos días de movimiento lateral, una ruptura hacia el alza, $74,000 puede ser nuestro target. El RCI se encuentra alejito de ser sobrecomprado. En lo que es las divisas, están bien planas, una guerra interna entre sostenimiento para el euro norte del 1.08. Vamos a ver si se sostiene alrededor de lo que viene siendo este canal creado por la Medium y por lo que es la MediaMovil. Aquí tenemos, entonces, lo que viene siendo la Libra Exterlina. Y, bueno, la Libra Exterlina abrió con un gap bajista. Ya ha sido cerrado. Vamos a ver si hoy, ahora, durante el día, se estabiliza y continúa su movimiento alcista hacia el 1.27. La Libra, el dólar índex, es el que también va a tener presión en esto. Si el dólar índex se recupera o sale de este pequeño movimiento lateral, aún de congestión, hacia el norte del 1.04.400, vamos a ver, entonces, una retracción tanto de los metales como de las divisas. Entonces, probablemente, la Libra Exterlina y el euro caigan si vamos 1.04 y norte. Ahora, si el dólar cae hacia los bajos de la semana pasada, entonces, podemos ver una repunte en las divisas y en los metales por parte de los mercados. Eso ha sido todo por hoy. Les deseo un fantástico día y un resto de fin de semana. Un resto de semana, perdón. Hasta mañana.